Bueno chicos, bienvenidos a mi canal de Ernesto Joguel Gamers, hoy vamos a abrir el paquetito como dijimos, el paquetillo chicos, el paquetillo, vamos a abrir y vamos a ver que hay, estamos aquí en casa mi amigo Albertito, y para que lo vea Alejandro mi reacción del paquete vamos a verlo, vamos a ver que hay, vamos a verlo, vamos a ver que hay por aquí vamos a ir primero con el coche fantástico me abrigo un cuidadito, me voy a ponerla al, me voy a echar aquí a ver, uff, ya apareció, ya apareció el primero casi lo dejo en el cuchillo, a la cajita de Fogui, nada más, para la parte que brille que bueno, esto es una pasada, esto hay que verlo, esto luego hay que verlo, pasa que la vibración buena es la del otro no quiero ni dejarle ningún arañón ni nada, estamos sacando así voy a pasar esto, es que está de la hostia, eh tío voy a tener que acelerar para el otro, porque si no el vídeo se hace muy largo, para que lo vea buena pinta, buena pinta como es que se abre, yo no sé cómo se abrirá, ah, es que está cerrado, es que está cerrado esto le tendremos que hacer un vídeo, para esto, porque ahora mismo se iba a hacer muy largo para mandárselo, lo vamos a poner por aquí, ahora vamos a ver el coche sorpresa el coche, uff, creo que es un piezón, esto, hostia, esto es un piezón, hostia, no me imagino ni lo que es no me imagino ni lo que es, chaval, no me imagino ni lo que es voy a ver primero la videoreacción de Alberto voy a ver primero la videoreacción de Alberto también buena voy a ver la videoreacción de Alberto yo no lo estoy viendo, os aseguro que ya no lo estoy viendo es que creo que hay dos, tío, hay dos hostias hostias yo quiero una de esas bueno chicos, ha llegado la hora mía de que me vean el vídeo, que esto va a ser bueno que es la hostia, ¿cómo es? de primera división ¿de primera división? de primera y está apagado, está apagado pero chicos, ha llegado hostia, tío hostia, no me lo puedo creer 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 hostia, no me lo puedo creer pero, pero, ¿cómo va a ser esto? hostia, pero, ¿cómo es posible esto? pero, es que no lo entiendo no lo entiendo hostia, qué fuerte hostia, niño ¿pagado esto, chaval? siento, siento hostia, niño chicos, ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? hostia, ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? ¿cómo va a ser esto, tío? hostia, aquí y este chaval hostia, pero, ¿cómo es posible esto? 300 pavos yo le he pagado, Carlos yo le he pagado, claro yo le he pagado este 120 y 180 y 180 esta va ya pagado ¿cómo, cómo, cómo, cómo va a ser esto? bueno, chicos hasta aquí el videíto del día que se lo mandaré esto tengo yo que verlo esto tengo yo que hablarlo porque no sé estoy flipando estoy flipando estoy flipando o sea, esto no es normal o sea, no 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 es normal no es normal no sé ya bueno, chicos nos vemos en el próximo dioprograma de Don Ernesto Juego Google Gamer aquí veis las piezas aquí veis las piezas que han llegado que están pagadas que las he pagado ya con su numerito de serie por según lo quiere ver ¿se ve bien o no? sí sí, se ve bien y el otro para que vean el número de serie habrá que hacerle vídeo, chicos y nos vemos en el próximo dioprograma, chicos adiós corta ahí